La perla de la mora Una mora de Trípoli tenía una perla rosada, una gran perla, y la echó con desdén al mar un día, siempre la misma. Ya me cansa verla. Pocos años después, junto a la roca de Trípoli, la gente llora al verla. Así le dice al mar la mora loca, ¡Oh mar, oh mar, devuélveme mi perla!